¿Dónde estás hablando? ¡Yo come las pelotas! ¿Dolencia o qué? O sea, si te estás amaneando vos, te das cuenta de que... O sea, lo único que estamos hablando... Voy a caer a la trompada. O voy a caer a la trompada. ¿Vos te parece a las cosas de la mañana? ¿Se ha hecho? No sé, las cosas de la mañana. Cagándose la risa de llegando con música. Escuchá, gritando. Está invitada, ¿no? ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué carajo te pasa? No, 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 no. ¿Qué te pasa, boludo? No, 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 no. ¿Qué es esto? No, 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 no. ¡Sacala de acá, boludo! ¿Qué te parece a las cosas de la mañana? ¿El derecho a admisión es correcto? El derecho a admisión es correcto. Por favor, sacala con la cara. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, muy bien. Diego Esteves, contanos qué pasó en ese video que acabamos de ver. Impresionante. No hace falta explicarnos sobre lo que sucedió. Una situación totalmente violenta. Esto fue en diciembre en Punta del Este, puntualmente en el Complejo Solanas, un barrio cerrado que está muy cerquita del mar, cerca de la Ruta 10 de Punta del Este. Lugar muy sereno, digo, a diferencia de lo que puede ser la parte de José Ignacio. Super familiar. Super familiar. Re contra familiar. ¿Qué pasó en ese lugar? Había aparentemente una fiesta, música y un tono elevado en la conversación. Son gritos y eso hace que Cintia Fernández salga a hacer un reclamo. Se ve en el video a dos personas integrantes del equipo de seguridad del Complejo Solanas y lo que hace es empezar a increpar a esta gente que estaba gritando. Como ella dice, a las cuatro de la mañana con música que estaba en un volumen no acorde. Bueno, a la vida familiar. Sí. ¿Qué pasa en el medio de esa discusión? Lo que se ve en el video. Cintia Fernández, además de decir te voy a cagar a trompadas, los voy a cagar a trompadas, acto seguido lo que hace es abalanzarse sobre una de las vecinas y pegarle un cachetazo. Sí, espera un poquito, Diego. Es increíble. Vamos a poder ver nuevamente el video con las imágenes y una Cintia Fernández completamente sacada. A ver, lo vemos. ¿Qué estás hablando? ¡Chucame las pelotas! ¿Dolencia qué? Voy a cagar a trompadas. Lo voy a cagar a trompadas. Lo que me estás escuchando. ¿Vos te pariste? A las cuatro de la mañana, ¿sí esto? No sé, las cuatro de la mañana. Jagando, sonrisas, llegando con música. Escuchá. Gritando. Estás quitada, ¿no? ¡Qué carajo te pasa! 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 Os lo siguen sacadas. Por favor. Sácale el monocada, eh. No me hagas ni idea de aquí. O sea, para este. Y... ¡Ustedes! ¡Me están asistiendo! Por lo van a las... Tremendo este video, chicos. Ahora, Cintia Fernández, entiendo que con este tipo de documento, porque este es un documento visual, está muy complicada. Están demoniadas en ese video. ¿Qué le pasa? Están fuera de eje y reaccionan con una agresión física, porque hay un golpe, hay una cachetada y estamos hablando de una situación que se puede repetir constantemente. No, se está multiplicando. ¿Cómo que se está multiplicando? Un patrón reactivo de conducta seguramente, Dani, lo va a saber explicar mejor que yo. Pero un patrón que va increciendo, va escalando. Porque esto que hizo, pegarle con la mano, hizo lo mismo disparándole con el gas. Mañana esta chica, ya lo había avisado en el chat, si hubiera tenido un revólver, lo hubiera matado. Ay, pero Garzoma, por Dios, no digas eso. A ver, por favor, la coach. Que este es un claro ejemplo de escalar el conflicto. Cuando vos querés ir a mediar, querés a quejarte, tenés la libertad de pedir que se cumplan ciertas cosas o ciertas pautas. Pero ella va directamente al conflicto, recibe una respuesta tranquilizadora, en donde buscan un acuerdo y ella escala. Esto es un patrón de conducta que se repite y es también lo que estamos viendo en el country. Claro, hay que ver un poco lo mismo. Habría que ver qué pasó antes. Por ahí, no sé, les apatearon la cabeza durante una hora, eran las cuatro de la mañana. Música fuerte. Ahora, todos hablaban con un nivel de tranquilidad impresionante. La única que estaba como fuera de sierra, Cintia. La situación, mira, yo sí te la muestro y te digo, esto fue lo que pasó el fin de semana. En el country, los aromos, tranquilamente coincide con la versión de los testigos. En las dos situaciones, el mismo patrón, como decía Cazorla, una situación, el viernes pasado, una patada en la puerta, el verano es en diciembre en Punta del Este, música fuerte, lógicamente cualquiera de nosotros reaccionaría y pediría que no te pateen la puerta, pediría explicaciones y pediría que te la paguen, o como en Punta del Este, que te bajen la música. Eso, las dos situaciones justifican pegar un cachetazo y gritar y amenazar, y en el caso del country y los aromos, tirar gas pimienta a un menor de edad bajo ningún punto de vista. O sea, ahí ninguno de nosotros reaccionaría de la manera en que ella lo hizo. Trato de pensar, digo, que como decía Karina, tal vez hay una previa. Claro. En este caso, el de Solanas, donde tal vez pudo haber avisado, y tal vez no se cercioró que hay barrios privados de vacaciones o complejos donde se permiten fiestas varios días en la semana. Digo, cuando uno va, por ejemplo, a Punta del Este o Mar del Plata, hay barrios que permiten esa actividad de jueves a domingo, y uno, si quiere ir a tener una vida tranquila, tal vez no es el mejor lugar. La reacción es indefendible. Nunca la tramitación de un conflicto debe ser física, pero le doy la veña en que tal vez hubo un antes de... ¿Tú qué opinás? ¿Respecto a qué? Porque esto realmente tiene muchas aristas. Bueno, respecto de este video y la reacción de Cintia, en principio te preguntaría por eso. No, no, coincido con el doctor Casorla. Esto me parece que va marcando una especie de patrón de conducta. Es decir, quizás me tomaría un minuto. Quizás me tomaría un minuto si lo tenemos. Porque yo creo, y esto sí está enmarcado en todo esto que estamos viviendo, yo particularmente sí creo siempre en la mediación del conflicto. Si vos tenés un problema con X, vos recurrís a un tercero para resolverlo. Así se han estructurado las sociedades civilizadas. Antes la gente luchaba por la misma tasa y se mataban. Ahora luchan por la misma tasa y se recurre a un tercero. Recordemos que, por ejemplo, saludar al otro con la mano era demostrarle en su momento que vos no te llevabas arma. Eso fue un punto de avance civilizatorio. Entonces, lo que está haciendo Cintia es negando las bases del derecho que nos ha hecho ser una sociedad civilizada. Vos tenés problemas con alguien, lo resolvés con un tercero. No lo resolvés a los gritos, no lo resolvés peleando. Por eso, termino, ¿eh? Para eso nosotros como ciudadanos delegamos nuestro poder y no andamos armados por la calle. Hay policía. ¿Estás diciendo que Cintia Fernández actúa de manera primitiva? Sin duda. Pero a ver, Cintia Fernández actúa de manera primitiva. No, pero te puedo ayudar con prueba de hoy. Leila amanece con un signo de interrogación en su teléfono, en su WhatsApp. Que eso fue otra de las cosas que motivó la restricción de contacto entre Cintia Fernández y el resto de los invitados. Pero sobre todo, después del signo de interrogación, le agregó, espero respuesta. Leila, recordemos la madre de Thais, la dueña de la casa donde hubo esta agresión, no le respondía porque estaba con la hija en un momento muy delicado. Le dijo, genial, asumo que no se van a hacer cargo, nos vemos en la justicia. Pasaron 10 minutos entre el signo de interrogación. Terrible. O sea, ¿el nivel de interrogación? ¿Una amenaza? Absoluta. Pero como la ven a Cintia, ¿no? En todas estas situaciones, ¿no creen que, más allá de que evidentemente hay algo que está... Es una llamada de atención. Yo creo que la coach acá nos va a poder un poco guiar, pero para mí es una llamada de atención. Está pidiendo a gritos ayuda. Ella, más allá de la ayuda que pueda estar pidiendo, está cruzando un límite. Un límite que cualquiera de nosotros no cruzaría, por más que te moleste algo. A todos nos molestan cosas, en el tráfico, con los vecinos. Un montón. Pero, ¿cuántos de nosotros cruzamos ese límite en donde elegimos? Porque lleva un momento en donde elegís. ¿Le digo lo peor o me quedo acá y busco una conciliación? Ella elige lo peor. Ahora, Paula, vos estás sugiriendo que, o entendí mal, que ella está pidiendo ayuda psicológica, psiquiátrica, algún tipo de contención. A Cintia Fernández me parece que es una chica súper trabajadora, que desde que empezó en el medio, empezó muy abajo, haciendo el laburo sola. Y me parece que lo mismo le pasa en la casa, en lo personal. Está sola criando a sus hijas, o por lo menos es lo que ella está diciendo o lo que dice continuamente. Entonces, me parece que está pidiendo ayuda. Es bordada. Pero estar desbordada es estar, digamos, necesitado de que alguien te dé una mano. Yo creo que Cintia, como vos decías, es una mujer trabajadora. Pero es verdad que también tuvo muchos conflictos familiares. La relación con De Federico, con su suegra. La relación cuando arrancó en el medio con Tristán. Muchas situaciones que después terminan... No, 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 espera. ¿Qué pasó? Igual lo de Tristán es una situación que a ella le pasó y no podés decir que fue un problema. No, no, la justicia dijo lo contrario, Paula, ¿eh? Está bien, pero está bien, pero... Hola, ¿qué tal, eh? Perdón, la justicia dijo abusada, acosada... Bueno, pero convengamos en que realmente es una chica con la que... Situaciones delicadas. Es difícil, es difícil de tratar. Ella ha logrado, es difícil de tratar, pero en esto me sumo a lo que dice Paula, que ella ha logrado muchas cosas sola. Un montón. Y para lograr esas cosas solas, muchas veces cruzó un límite también en lo positivo. Ella va por todo y parece que sube de cero a cien también en la violencia, pero también en lo bueno. Entonces creo que es una luz y una sombra de una persona que va...